¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Petinebios unidos son Cáceres! ¡Petinebios unidos son Cáceres! ¡Petinebios unidos! Bueno, pues... Gracias a todos por venir, como ha dicho Jordi. En especial gracias al Hotel Barcelona Cáceres Quinto Centenario, que como ya bien ha dicho Jordi, es casi nuestra casa, es casi el segundo pabellón del club y muy contentos siempre de la colaboración con él. El día de hoy vamos a presentar un jugador que yo creo que no es necesario presentarlo, porque es de sobra conocido. Todo el mundo que siga el baloncesto, incluso hemos llegado a seguir el baloncesto con una sociedad como la que tenemos aquí nosotros en nuestra presentación hoy, Sergio Pérez, que es ahora conocido en el mundo de baloncesto, con una calidad extraordinaria, una experiencia grandísima que yo creo que nos va a ayudar muchísimo este año. Como sabéis, tenemos la base, una gran base del año pasado y necesitamos, pues, consolidar unos puestos con una experiencia que yo creo que Sergio nos la va a dar y nos va a dar la calidad que lleva y la experiencia que tiene en estos años que yo he hablado a la gente. Yo nada más decirle que sea bienvenido, bienvenido tanto al club como a la ciudad, que esperemos que esté a gusto, porque si él está a gusto, está a gusto más a gusto. Espero que a la ciudad le guste, ya me ha hecho algún comentario de que lo que ha visto le atrae mucho. Bueno, y esperemos que esté a gusto, que esté súper contento con nosotros. Nosotros estaremos también contentos, estaremos a su disposición para todo lo que necesites. Y nada más, Sergio, pues, bienvenido y espero que esta sea tu casa y como ha sido para muchos ahora que me ha estado aquí. Muchas gracias por darles la bienvenida a Sergio y a su familia, a los dos pequeños que están allí. Y nada, estoy muy contento de que pueda estar con nosotros este año, formando parte de la plantilla. Era algo que ya yo personalmente y el club andaba buscando, como él bien sabe, hace un par de años, pero bueno, por las distintas circunstancias no pudo ser. Mejor que sea en oro que en plata. Así que yo estoy muy satisfecho de tenerle aquí, por muchas razones. No solo por su experiencia como jugador, como decía la canción, con 10 años más joven que feliz. Hubiera tenido 10 años menos, lo hubiera fechado igual y con 15 igual. Porque no es tan importante su experiencia para mí como su forma de entender el juego y yo creo que podemos compartir un poquito la filosofía que a mí me gusta. Un equipo solidario donde el pase sea vital en nuestra forma de jugar y luego, evidentemente, su versatilidad. El hecho de que pueda jugar de 3 o pueda jugar incluso en momentos determinados al 4 para dejarnos muchos espacios en pintura. Porque creo que algo, si algo teníamos un déficit el año pasado, era que no podíamos crear demasiado desde el poste bajo. Este año creo que podemos hacerlo. Y él nos va a permitir jugar con mucho más espacio en ese sentido. Y estoy muy satisfecho porque creo que su adaptación va a ser muy rápida. Conoce a buena parte ya de la plantilla. De sobra conocidas las competiciones en las que vamos a participar. Y le deseo, pues, acierto. Suerte no, porque eso cada uno se lo busca. Pero sí le prometo trabajo y mucha ilusión. Que yo creo que él ya conoce cómo es Cáceres, cómo se vive el baloncesto en esta ciudad. Y estoy seguro que desde el primer día nos va a aportar esa fuerza y esa ilusión por competir. que no depende tanto de la edad, sino del espíritu que tenga cada uno. Y nada, pues que tenga una estancia muy feliz en mi ciudad. ¿Alguna cosa queréis preguntarme? Si, por lo menos, cambiamos los micrófonos. Venga, Ortiz, lanzad. Lo realiza, vamos, venga, que tardáis siempre mucho en preguntar. Te pedo, vamos, arráncatelo hoy. Bueno, ha sido como una novia difícil. He tenido que trabajar mucho. Nada, lo que pasa es que, desgraciadamente, las competiciones federación no están como hace unos años. Entonces, hay competiciones atractivas en todos los sentidos, fuera del país. Y muchas veces es complicado competir con ese tipo de situaciones. Ya no solo que puedan ser económicas, sino que son de estabilidad como jugador y como profesional. Y lo intentamos, no pudo ser, pero mira, al final lo hemos conseguido traerle a casa. Y estoy contento, es decir, no. Tomás, bienvenido al club. Y ahora sí que la primera pregunta un poco obligada es ¿qué es lo que te ha traído para la hora de venir a Cáceres a este proyecto nuevo? Bueno, pues, antes de nada, perdón. Buenas tardes a todos. Un pequeño inciso antes de responderte la pregunta. Gracias por las palabras, por el acopimiento que me está ayudando. Estoy tantamente abrumado con tan buenas palabras, ¿verdad? Lo agradezco mucho y espero, bueno, que al final de año estemos todos bien contentos. Ella lo haya hecho todo lo bien que vosotros queráis. Dejando eso de lado, bueno, pues, es cierto que dice Niete que el año pasado empezamos a... Hicimos una serie de conversaciones, a ver si era posible, ¿no?, el poder venir para acá. Pero es cierto lo que ha dicho, de que aparte es que me dicen CEP, ¿no?, pues ahora mismo estoy todos conscientes de que hay muchos jugadores que buscan experiencias nuevas, luego que es fuera de España, y después de hablar con mi familia, hablar con mi mujer, pues decidimos ser partícipes, ¿no?, de este tipo de experiencia. Vimos a Francia, estuvimos ahí, lo que va a hacer francamente bien. Y una vez ya he vivido esto, pues, se nos presentó ya la posibilidad de, de volver, y el primerísimo contacto que tuvimos con Cáceres fue bastante temprano, ¿no?, y a pesar de tener ofertas para seguir ahí en Francia y tal, la verdad es que echábamos de menos ciertas cosillas. Estuve siguiendo a Cáceres el año pasado, en Le Plata, que fue todo por el conveniente que estuve yo en Fundación, en Fuenlabrada, realmente era el Real Tribalabatí, y el año pasado, el Real Tribalabatí iba a ser exactamente lo mismo, ¿no? El Real Tribalabatí consiguió el transito de ascenso, costó, ¿no?, porque Castellón, obviamente, era duro de roer, y después de ver ese logro, ¿no?, y ver que las conversaciones empezaban a darles de temprano y más historias, cuando hay predisposición por dos lados, pues, es fácil llegar, ¿no?, a un entendimiento, y así fue, ¿no? Creo que, vamos, poder rápido, sencillo, y muy bien, y ante todo esto, pues, nada, únicamente comentaros que estoy muy contento de volver a jugar en Le Boron, enhorabuena, ¿no?, a Cáceres por haber conseguido el ascenso el año pasado, y también agradecimiento por confiar en mí, ¿no?, para este nuevo proyecto en Le Boron, y nada, lo único que le comentamos al presidente, con muchas ganas de empezar, que empieza todo el balón, y que todos veamos, ¿no?, que puede dar estén de trato. Si ha dejado algo, le voy a hacer la pregunta, porque... ¿El único tema es de esta plantilla, que es una plantilla, ¿no?, para un jugador de la plantilla? Pues, me parece una plantilla en la cual se conservan muchos jugadores del año pasado, lo que es el bloque, el núcleo duro del equipo, ¿no?, que se conserva, y luego, pues, se han hecho una serie de pinceladas, ¿no?, en diferentes puestos, en los cuales han pensado, ¿no?, que hay que dar un cierto plus, ¿no?, respecto al año pasado. Me parece algo muy, muy acertado, porque, normalmente, hay muchos equipos que cometen los errores de que cuando se consigue un ascenso, ¿no?, se piensa que los jugadores que han valido para un ascenso ya no valen, ¿no?, para la siguiente categoría, y va a tener un error, porque tú lo que has formado ahí es un bloque, ¿no?, no es un conjunto de individualidades, ¿no?, con suerte es un bloque, y ante eso yo creo que han sido conscientes de eso, han conseguido una, de la mayor parte de la plantilla del otro año pasado, y mi sincera opinión es que, que, bueno, yo creo que va a ser un equipo de brega, de lucha, de estos equipos que son incómodos, que son, que cada vez que vengan a jugar a Cáceres o vayamos para allá, Cáceres, es que estos son, son puñeteros, son, son picaos contra ellos. Yo creo que vamos a ser ese tipo de equipo, ¿no?, un equipo que no sea de un campo de partido, que son pesados, un equipo pesado. Yo espero que realmente sea así, que hagamos un buen conjunto, un machoñete, solidaridad con el balón, atrás, en defensa, pegarse sí o sí los 40 minutos, y a partir de ahí ya veremos qué resultados tenemos. Pero si sentamos estas bases, yo creo que todos vamos a disfrutar de un buen año y conseguimos cosas conmigo. Sí, vamos a ver, yo soy consciente de que ya no tengo los 20 años que tenía hace casi 15, ya uno nota, ¿no?, que no es tan rápido, que no aguanta tanto, no sé qué, entonces, ante eso, pues, hacer tus cosas, ¿no?, te das por vencido, o no, y te pasas del tema, o bien lo haces un poquito, te das una vuelta de tuerca, te hagas un poquito más en verano, te mantienes bien, antes a lo mejor con dos o tres entrenamientos a la semana en verano, pues, podías mantener la forma, ahora ya no. Entonces, como soy consciente de eso, y realmente quiero, yo estar por estar no estoy, yo si estoy, estoy al 100%, y si para eso me tengo que seguir más durante el verano, durante la temporada, haciendo ejercicios extra durante el año o lo que sea, si hay que hacer eso, se hace. y si es cierto que de alguna forma me siento joven, yo pienso que la edad real de cada uno no viene del DNI, sino que viene otras cosas, y yo creo que tengo la ilusión de un niño de, no sé, de un chaval de 18 años, de 20 años, para negar a tu sumo años. ¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A la Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡A la Liga de Aceres! ¡Dos mil! ¡Nada como así! ¡La una ganada de 23! ¡Con el Cáceres! ¡Oh! ¡Como! ¡Como él! ¡Pretir negros unidos son cáceres! ¡Pretir negros unidos son cáceres! ¡Pretir negros unidos son cáceres!